Sí, los chicos muy emocionados, especialmente los chicos de cuarto por hacer su promesa a la bandera y también pidieron la protección de la Virgen de Luján como patrona de los argentinos para poder cumplir con esa promesa que le hicieron a su bandera. ¿Se estuvo trabajando el tema de la bandera durante todos estos últimos días? Sí, en todas las aulas, en las salitas, los jardineros también tuvieron sus festejos y también estuvimos trabajando con los papás, dándole un sentido de fiesta a toda esta conmemoración y un sentido realmente de sentirnos parte como argentinos de esa bandera, reflejados en esos colores tan sentidos para nosotros. Qué emoción ver los chicos con las banderitas. Sí, ese saludo que le hicieron a las banderas me hacía pensar y soñar en una Argentina, todos unidos, una Argentina en paz y hoy temprano les decía a los papás que es posible si cada uno desde nuestro rol, los padres, los educadores, la sociedad misma, ustedes como comunicadores, nos unimos bajo esos colores y vamos juntos hacia el mismo destino de grandeza que nos merecemos. Mucha participación también de padres. Sí, siempre los papás responden, les gusta estar involucrados, así que muy lindo poder contarlos en nuestros actos, en nuestras actividades diarias. ¿Qué mensaje en este día de la bandera? Que nos sintamos todos, como decía, bendecidos de ser argentinos, fortalecidos porque tenemos los colores del cielo, nosotros como escuela católica siempre le regalamos el día a Dios y bueno, poder regalarle todo lo que somos como argentinos al Señor, ponernos bajo su protección y poner de nuestra parte, dejar por ahí de quejarnos o de lamentarnos por lo que no tenemos y apostar a un futuro grande porque, como decía, es lo que nos merecemos.